Bienvenidos a Motocard.com. Las nuevas botas Alpinestars Supertech R van un paso más allá del terreno más deportivo y ofrecen soluciones diseñadas para garantizar una elevada protección, así como un gran tacto y una óptima ventilación del pie. Su principal característica es el botín interior extraíble, capaz de aportar la rigidez necesaria en aquellas zonas más críticas además de una flexibilidad en otras zonas que también la necesiten. No en vano son las botas que Alpinestars pone a disposición de los mejores pilotos del mundo como son Marc Márquez, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo. Os traemos en primicia las nuevas Alpinestars Supertech R, unas botas que han sido construidas con fibra de alta tecnología que presentan un diseño que combina ergonomía, flexibilidad y resistencia a la vez. Todo este conjunto nos aporta una gran protección, además de un óptimo tacto, que este último factor es esencial a la hora de competir o de ir en moto en circuito porque nos facilita enormemente los movimientos del cambio de marchas o de los cambios de dirección. Detalles a comentar, en la base del empeine y de la caña ya encontramos una estructura perforada en TPU que tiene un doble objetivo. Por una parte sirve como entrada de aire en el sistema de ventilación gracias a estos generosos orificios y también permiten la correcta flexión, el correcto movimiento del pie. Por otra parte en la parte posterior de la bota encontramos también un tejido en forma de acordeón que también tiene como objetivo favorecer la flexibilidad, la flexión en esa zona. Ya veis que el perfil de la bota en su interior es completamente plano favoreciendo así un óptimo tacto entre el piloto y el chasis de la moto, algo muy importante cuando estamos en el circuito. El material con el que se ha confeccionado esta área de la bota permite también disipar adecuadamente el calor que emana del motor de la moto. En la parte superior de la bota también vemos una solapa que tiene también un doble objetivo. Por un lado aislar correctamente y ajustar la bota al pie del piloto y mediante estas bandas de silicona que encontramos en su interior permite también un perfecto agarre entre el mono de piel y la bota Alpinestar Supertech R. Uno de los principales objetivos de estas botas es el de ofrecer la máxima protección al piloto ya sea en caída por impacto o en caída por deslizamiento y en este sentido destacar que cada uno de los elementos de protección de estas botas ha sido estudiado y emplazado para minimizar el riesgo de lesión tanto del pie como de la pierna. Vamos a enumerar y analizar cada uno de estos elementos de protección. Lo vamos a hacer empezando por el talón que aquí encontramos un refuerzo en TPU cuyo objetivo es dispersar la energía que se puede acumular en esta zona a la hora de tener un impacto o una caída. En la puntera también encontramos como bota deportiva que es una deslizadera en TPU que es extraíble y reemplazable. También encontramos en lo alto de la caña una protección muy rígida cuyo objetivo es el de proteger la tibia y la zona de la pierna de impactos o posibles rozaduras con el chasis de la moto. También encontramos en la zona del empeine un refuerzo de plástico con un doble cometido. Por un lado ofrecer un tacto correcto a la hora de cambiar de marcha y por otra evita también el desgaste de la bota del uso continuado. Comentar también otro de los elementos que son reemplazables y extraíbles es esta deslizadera que encontramos en el talón que es de TPU. El sistema de ventilación de la SuperTek R es excelente. De hecho encontramos multitud de entradas de aire y hay que decir que el sistema de ventilación de estas botas permiten una constante refrigeración del pie en todo momento. Encontramos una generosa entrada de aire, sería la principal de la bota, como ya hemos comentado, en la base del empeine y de la caña de la bota. Asimismo encontramos también en la protección que encontramos en la en la parte superior de la caña, a lado y lado, entradas también de aire que permiten una refrigeración de la pierna. Como salidas de aire destacar estas dos salidas que encontramos a lado y lado de la protección emplazada en el talón. Pero, como hemos comentado al principio del vídeo, la gran característica de estas botas es su botín interior. Un botín que es extraíble y que complementa a la perfección la protección y el tacto que nos puede ofrecer la bota exterior. Es un botín que incorpora un tejido de malla y fibra que se intercalan para ofrecer una gran frescor, además de un óptimo tacto al pie. El botín tiene unas protecciones emplazadas estratégicamente y, cuando es necesario, unidas mediante pernos para ofrecer una correcta protección e integridad del pie del piloto. Asimismo, el botín es capaz de combinar esta rigidez de la que estamos hablando y protección con la flexibilidad necesaria que debemos tener en ciertas zonas del pie. En este sentido hay que destacar la suela, que ofrece una gran resistencia a la torsión lateral en la zona del talón, mientras que es completamente blanda en la zona de la puntera. Ya vemos que una gran parte de las protecciones de la SuperTek R se encuentran en el botín, siendo una de las pocas botas de competición que combinan a la perfección las protecciones que podemos encontrar en la bota exterior con las protecciones del botín interior. Un botín que tiene también unos cordones a modo de cierre con un sistema de ajuste de fácil accionamiento y luego con unos acabados como este de velcro que permiten sujetar el cordón en el botín sin mayores complicaciones. La suela de la SuperTek R ha sido confeccionada con un compuesto de goma suela muy adherente, diseñado para ofrecer un óptimo agarre en cualquier situación, incluso en mojado. El dibujo de la suela ha sido diseñado para ofrecer una correcta evacuación del agua hacia el exterior de la bota. En cuanto a los cierres de esta, encontramos un cierre principal de cremallera en el lateral, que queda protegido por una solapa y que tiene en el otro lado una zona flexible en acordeón para un óptimo ajuste de la bota al pie y de pierna del piloto. La cremallera acaba en un en un sistema de velcro fácilmente ajustable a la caña de la bota. El sistema micrométrico de cierre micrométrico que encontramos en la parte superior de la caña acabará de asegurar y de ajustar la bota a nuestro pie. Tenemos en primicia las nuevas botas más deportivas de Alpinestars, las que veremos en los principales circuitos del mundo de velocidad. Son botas de gama alta que ofrecen un gran tacto, ofrecen una gran protección, además de una óptima ventilación en todo momento. Si eres un adicto al circuito, estas son tus botas. Para cualquier duda o comentario lo podéis dejar en este vídeo. Gracias. 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 Gracias.